Por su parte, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lenz Bottoms, a quien se ha visto enfrentada con Kemp sobre la rapidez para la apertura económica, dijo que la ciudad está lista para la segunda de las cinco fases de su plan de reactivación. La alcaldesa dijo que hasta el 24 de mayo el número de casos confirmados en Atlanta específicamente había mostrado una tendencia a la baja durante dos semanas. Bottoms dijo que aunque es necesario mantener la capacidad de camas disponibles para pacientes de cuidado intensivo, la ciudad puede comenzar a suspender algunas restricciones.